Mira, de bruja. Pero mírala cómo quedó, mírala cómo quedó ella. ¿Qué saben? ¿Qué no saben? Preséntanos a tu banda. Bueno, mira. A ver, preséntanos a tu banda. En la percusión. En la percusión. Que suene la percusión. Que suena la percusión. ¡Uh! Yo también hago esa vaina. Ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, tenemos ahí en el pianito sintetizador a Cristian. La Cristian. Suena la Cristian. Muy bien. Eso sí. ¿En la guitarra? En la guitarra tenemos a John Elias. Así calentamos nosotros aquí en la mañana. ¿Y en el bajo? En el bajo tenemos a Oscar. Oscar. ¿Y cómo suena? Ahí está sonando. La banda. Ah. ¡Uh! No, yo creo que lo que... Es que la banda suena rico es cuando Angie está ya parada. No, ellos están nerviosos porque yo no quiero mucha información de ella. Sí. La cual vamos a ser condescendientes contigo también y nos la vamos a dar hoy. Bueno. Bueno, vamos a esperar a que te vayas ganando mucho, mucho dinero y tengas que pagarnos por esa información. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece un buen trato. Sí, 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 claro. Angie, esta es tu casa. Sobra decírtelo. Gracias. Este es tu programa. Desde aquí te apoyamos y te impulsamos con esta carrera maravillosa que es la música que no es fácil. Este pentagrama no es fácil de caminar. Sí. Pero tienes mucho talento, tienes una gran banda, bueno, o sea, sí, es cuando paran bolas, pero... Y queremos escucharte aquí ya con tu banda en pleno para despedirnos y decirle a todo el mundo que tal vez, ¿cierto? Tal vez vuelvas aquí con nosotros a mostrarnos el resto de tu trabajo. Pues por supuesto que sí, ya esto es aquí, es familia. Me siento en casa, muchísimas gracias. Y claro que me vas a tener aquí, no es ningún tal vez. Ah, sí, no, no, yo digo, pero que uno nunca sabe. Angie, redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Twitter, arroba Angélica Noriega, mi página web es www.anginoriega.com, en Facebook también mi página es Angie Noriega, entonces ya saben. Ah, y en YouTube también puedes buscar mis videos como Angie Noriega. Angie, y estás promocionando tal vez este sencillo y te deseamos toda la suerte del mundo, todo el éxito que queremos volver a tener aquí, no tal vez como dices tú. Pero llegó la hora. Llegó la hora, muchachos, venga para acá Angie, si esa guitarra hablara de verdad. Se llora mucho, no me conviene, no me conviene. No te conviene, no te conviene que hable. No, no me conviene. Muy bien, entonces vamos a escuchar tal vez. ¿Tienes nombre a tu guitarra? Sí, esta se llama Martin. ¿Martin? Ah, por ahí va la cosa. Ah, ¿viste? Otra vez el penacho, ¿no? Señoras y señores, aquí está Angie, que nos está regalando su sencillo y que sabemos que será un éxito y esto dice así. Seré el que andamos sin te los dedos cada vez que me ves. Y tu corazón para un segundo cuando sientes mi piel y sé también. Y otras noches y amaneces pensando lo mismo una, una y otra vez. Y olvídate del qué tal, sí, y piensa en él tal vez después. Tal vez, solo piensa en él tal vez. Tal vez, solo piensa en él tal vez. Tal vez, solo piensa en él tal vez. Podrías a la cuerda, suena lo que yo siento. Tal vez, solo piensa en él tal vez. 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 Podrías a la cuerda, suena lo que yo siento. Tal vez, solo piensa en él tal vez. Tal vez, solo piensa en él tal vez. Una, una y otra vez Olvídate del qué tal, sí Y piensa en él, tal vez después Y de noches y amaneces pensando en lo mismo Una, una y otra vez Olvídate del qué tal, sí Y piensa en él, tal vez después Tal vez si miras un beso de él Tal vez escucharás esa vez Tal vez si no piensa en él, tal vez Podrías a lo cual resulta lo que yo siento Tal vez si miras un beso de él Tal vez escucharás esa vez Tal vez si no piensa en él, tal vez Podrías a lo cual resulta lo que yo siento ¡Felicidad!